El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, Guillermo Jacobi, afirma que ha habido un incremento en las exportaciones hacia Estados Unidos debido a la reactivación económica de este país. Aunque también cayó en lo que es el régimen de zona franca debido a la pandemia. Recordar que la pandemia inicia en marzo del año pasado y en abril del año pasado empieza un confinamiento fuerte para efectos de evitar el contagio. Entonces, obviamente, eso impactó fuertemente el consumo de la estadounidense. Este año, ya en abril de este año, la vacunación había iniciado fuertemente en los Estados Unidos. El consumo se estaba reactivando fuertemente. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que pasamos de exportar 223.7 millones de dólares en el mes de abril a 358.4 millones de dólares en el mismo mes, en el año 2021. Lo que equivale a un 60% de aumento. Además, Jacobi despejó algunas dudas y explicó que para que haya una expulsión de Nicaragua en el acuerdo CAFTA se deben negociar con Centroamérica y con la Organización Mundial del Comercio, porque estos son los mecanismos de comercio existente que gobiernan el mundo. Aquí hay que tener claridad que el CAFTA se negoció por bloque. Entonces, lo negoció Centroamérica, no lo negocia Nicaragua. Entonces, para efecto de que haya una renegociación, se tiene que renegociar en bloque. ¿Verdad? Si bien es cierto que Nicaragua podría ser de alguna forma afectada, esto no es algo que se puede dar, hasta donde yo entiendo, porque no hay mecanismos legales para que se dé de inmediato. Es decir, eso tendría que llevarse a la Organización Mundial del Comercio, en donde tendría que empezar a decir, Nicaragua tiene que salir, porque esos son los mecanismos de comercio existente que rigen el mundo. Entonces, en realidad, cuando hablamos nosotros del CAFTA, hay toda una serie de mecanismos legales a nivel mundial que tienen que ser aplicados. Hasta donde yo entiendo, no se puede borrar de un plumazo el CAFTA. Aún si nosotros fuésemos afectados, no estamos hablando de un bloqueo económico. Estamos hablando de que algunos rubros se van a ver afectados. Por ejemplo, el CAFTA no se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos no producen CAFTA. Entonces, eso lo que había que hacer es analizar rubro por rubro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.